El Ibelton Palacio y Gers Candelo, antes de las preguntas, el profesor Pompilio quiere hacer una introducción. Bueno, gracias y buenas noches. Primero, felicitar a nuestros jugadores por esta alegría inmensa que le ha dado, no solamente a la hinchada, sino le queremos dedicar este triunfo, muy especialmente al profesor Osorio, que es el que lidera este proyecto. Estamos muy contentos con la respuesta de los jugadores, con lo que vemos a futuro, nos ilusiona, esperemos seguir mejorando. Inicia Johnny Gutiérrez de Antepasso. Profesor, buenas noches. Igualmente a Ibelton y a Gerson. Se ha hablado durante todo este inicio de la segunda temporada de ustedes con Atlético Nacional de unas sesiones de trabajo para encontrar la idea futbolística. Ya estamos por encima de las 40. Este es el Atlético Nacional finalmente que ustedes quieren ver, profe, está cercano, falta más, porque hoy la gente se va feliz, no solo por los goles, sino por la misma expresión del equipo. Bueno, muy importante su pregunta, porque es la propuesta del profesor Osorio. Primero, nosotros como cuerpo técnico tenemos una idea futbolística. Esa idea futbolística se van anexando muchas cosas, depende de las características de los jugadores, en la medida que nosotros los conozcamos, nos conozcamos mucho más. Y hablamos más o menos de 50 secciones de trabajo para trabajar, la repetición, la toma de decisiones, que esas acciones de juego se vuelvan compartimientos. Damos en los partidos que hemos jugado muchos visos importantes en ese sentido. Lógicamente este es un equipo que la idea es atacar, un juego posicional o juego de posición en zona alta, ataque posicional. Entonces, a eso le apuntamos nosotros. Lógicamente hay que defender también en determinados momentos. También en determinados momentos podemos jugar a transiciones como por momentos los terminamos, jugando con Gerson de un falso 9. Y eso también lo vamos a tener en cuenta, porque un equipo moderno debe saber hacer cosas. Pero en general, el equipo juega al fútbol de posesión en zona alta a buscar los partidos y muy contentos, alegres y con esa responsabilidad de hoy convertir cuatro goles. Eso es muy importante y sobre todo la forma como se concedieron los goles y sobre todo, por ejemplo, el último. Así el partido casi estuviera defendido un 3-1, donde hay 27 toques, muchos en zona alta, donde hay un pase filtrado, donde hay un buen control de Gerson hacia adelante. No se apuró para definir, esperó que el portero lo esperó y él se le acercó y le definió al primer palo. O sea que fútbol de alto nivel, entonces esos visos son los que nosotros hablamos. Faltan muchas cosas y este partido igual hay que corregir, como siempre, hay que hacer un análisis de todo, pero vamos por buen camino. Muy buenas noches aquí a su izquierda a las 10 y 15, estamos en vivo para hoy noticias al profe Elibelton Ayerson. Quería preguntarle a Elibelton, pues hacer un reconocimiento, porque ha vuelto como si no se hubiera ido una muy buena reaparición. Y en esas funciones que hoy desempeñó en la cancha, ustedes seguramente la conocen, las han practicado, pero el verse un poco más adelante, después acomodarse un poco más hacia el medio. ¿Cómo ha vivido esa transición en el partido de esta noche, en su reaparición? Bueno, buenas noches, un saludo muy especial. Primero muy contento por los tres puntos, por el gran trabajo que hizo el equipo y como tú lo manifestaste, hoy fue un partido donde los profes decidieron que tenía las cualidades también para poder jugar de un extremo. Bueno, afortunadamente las cosas salieron muy bien, luego un poco más atrás, pero creo que lo importante es tener la disposición, es algo que lo practicamos durante toda la semana, no es algo que lo inventamos hoy, todo es practicado y afortunadamente, gracias a Dios, todo salió muy bien. Buenas noches, técnico Pompilio, saludo cordial, Elkin Labo de Rafagol Radio y Televisión. En relación con el nacional primera versión, con Juan Carlos Osorio y ustedes como cuerpo técnico, veo en la actualidad un nacional más tocador. Usted ahora dio un dato en el tema estadístico de la gran cantidad de toques, porque claro, lo tradicional y habitual en ustedes ha sido la transición rápida. ¿Será por el tema de los jugadores que tiene el poder tener la facilidad de tocar con mucha exactitud o será por situación de partido que lo hicieron? Y seguramente los técnicos muchas veces le dicen a uno, pregunte por el que jugó, no por el que no jugó, pero teniendo en cuenta la rotación en nacional, ¿qué ha pasado con Cuchi? Bueno, vamos por partes. El partido de hoy marca una posesión de 59 a favor de nacional, 41 de Huila, un equipo que también quiso jugar, que tuvo sus llegadas, que nos exigió. Le ponemos mucha atención, digamos, a eso, porque si nosotros jugamos a la posesión de la pelota y sobre todo en zona alta, pues debemos superar los equipos en ese sentido. Lo mismo también en la cantidad de pases. Y la cantidad de pases de 427 que tuvo nacional, un 85%. Entonces, no es cuestión, digamos, de retener la pelota, hay que hacer posesión de pelota, ojalá en zona alta, para buscar los espacios y para poder tener llegadas. Sí, entonces, algo importante es esa precisión, un 85%. Huila, por ejemplo, tuvo apenas 248 pases y el 74% de pases buenos. Entonces, hay muchas estadísticas, pero en general nosotros nos ocupamos de que esa posesión sea para un fin táctico, para, digamos, liberar a alguien, para estresar al rival, para defendernos también con la pelota. Entonces, eso va a ser pan de cada día para nosotros. Desde el inicio, digamos, del calentamiento, todos los días hay briles de pases, porque a eso jugamos, a construir el juego a partir de dársela a cada jugador los verdes y desacomodar, al contrario. Ojalá que esa posición, que es uno de los patrones que nosotros tenemos, esa posesión, digamos, ojalá inicie por un lado y termine por el otro. Y que haya juego interno y juego externo. Por eso se llama ataque posicional, porque los jugadores tienen que ocupar unos zonas de trabajo importantes, carriles, pasillos, como se llame. Entonces, para poderlo hacer no es, digamos, que los jugadores vayan a jugar en cualquier posición. Sobre la rotación, indudablemente que la va a haber y creo que, si no me equivoco, los cuatro partidos han existido diferente alineación y de seguro que para el próximo sábado, que ya estamos pensando en el sábado, estamos pensando en el miércoles, en el otro domingo contra Unión, vamos planificando cuáles son los jugadores que vamos a utilizar. Es un principio de vida, como lo ha explicado el profesor Osorio, y ellos ya lo saben, ellos ya lo saben y necesitamos que todos aporten al equipo. Hoy se dio la posibilidad, por ejemplo, para que Brian Córdoba, también a futuro, jugador joven, tenga sus posibilidades y pelee por un puesto, que lo primero que generamos es una competencia muy sana entre nosotros. Pero tenemos un muy buen grupo, caminando hacia el mismo sentido, con el liderazgo del profesor Osorio, todos pensando en unidad de grupo. Hola, profe. Aquí a su derecha, Jorge Liercer López, de 1350 de Ardolaga Deportes, Chicho Betancur. Primero felicitarlo, profe, porque gana el partido, lo ganan de buena manera, la gente se va feliz. Y hoy también ganan en trabajo y en el tema futbolístico. Aprovecho la oportunidad que tiene a Gerson y a Libelton, porque fue quizás la sociedad que más se destacó en el semestre anterior, era de los jugadores más destacados en esa sociedad precisamente. Pero, profe, hablaba el profesor Chonto Herrera que en ocasiones el partido se volvía de ida y vuelta. De pronto, ¿es el punto oscuro que tuvo hoy el compromiso para evaluar para lo que viene de ahora en adelante? Y háblenos un poco de esa sociedad, de Libelton y Gerson. La verdad, esa sociedad, yo no le he preguntado, pero deben tener negocios afines, mantienen juntos, pero la verdad, tienen integración con los demás jugadores. Yo he hablado con el Iberto, a Gerson, yo le digo, usted no puede tener 13, hoy completó 14, ¿no? Un jugador, digamos, de su capacidad, tiene que pensar mucho más en gol. Aquí hay unos patrones ofensivos, como sucedió, digamos, en el segundo gol de Vladimir, mire, que cualquiera del centro, pero si Vladimir se queda en la raya y no cierra, como dicen en algún país, cierra la pinza, entonces, y siendo tan pequeño, pudo cabecear, porque uno, digamos, un centro, por muy bueno que usted sea en el fútbol aéreo, si usted no le llega la pelota ahí, y si le llega a uno, por muy bajito que sea, tiene muy buenas posibilidades. Entonces, nos alegra, digamos, esa sociedad, ellos mantienen juntos y así, digamos, en la cancha igual, pero igual hacen muy buena sociedad con Harlan, con todos, de eso se trata y en los grupos eso, digamos, se nota, uno, como dicen ellos, son más panas, más socios unos que otros, o normal, son bayunos, seguramente les gusta su salsa, se han jugado ya juntos, eso es importante, pero lo más importante es que colocan su capacidad al servicio del equipo. Profesor, buenas noches, para los tres, el mundo deportivo y social de Radio Red de RCN, la pregunta para Gerson Candelo, ¿cómo lo ha beneficiado la llegada de este cuerpo técnico en su ascenso en el rendimiento en Atlético Nacional? Muy buenas noches, yo pienso que ha sido algo muy importante ahora en mi carrera, este gran grupo que tenemos, primero que todo, muy feliz del gran rendimiento y el desempeño que se está desarrollando en el terreno de juego. Y en lo personal, encontré con un cuerpo técnico que explota las capacidades de cada jugador, de cada persona, un cuerpo técnico que ve la integridad en cada persona y eso nos lleva a generar mucha confianza y a obtener resultados positivos. Pienso que cada uno al tener la responsabilidad de jugar, de cumplirle al equipo en los trabajos tácticos y por posición, eso lleva al gran desempeño, a la unión y a marcar un precedente de que un equipo son al promedio 30 jugadores y todos tienen una gran importancia. Entonces, nada más continuar aprendiendo, continuar creciendo con el cuerpo técnico ahora presente y esperar seguir aportándole muchas cosas buenas al equipo. Buenas noches, cordial saludo para los tres. Bueno, profe, por un momento dado se complicaba el partido para ustedes, pero da la sensación que los cambios, hablo de Alberto Costa y de propio Gerson, modificaron ostensiblemente el resultado a su favor. ¿Cree que en este tipo de partidos es que una plantilla tan vasta, tan nutrida como la Atlético Nacional marca la diferencia? Indudablemente que sí, que digamos si los jugadores, aquí no hay un once titular, como lo ha dicho el profesor Osorio, aquí hay una idea de juego, eso es lo que nosotros trabajamos. Y todos tienen la responsabilidad, todos y cada uno de ellos entrenan su posición para tomar las decisiones. Ya nosotros elegimos cuál es el once para cada partido, pero la idea de juego es igual. De pronto puede cambiar la estructura, ¿sí? La estructura dependiendo del rival, depende de lo que necesite el equipo. Y sí, por momentos fue un partido indudablemente abierto, pero es que cuando usted juega a atacar, nomás en la declaración de intención del equipo que colocamos hoy, entonces analicémoslo de arriba hacia atrás. Barco para atacar, Vladimir para atacar, El Iberto es mucho más para atacar. Si hablamos, digamos, de los volantes, Zepelini es para atacar, ¿sí? Harlan es para atacar. Entonces Muñoz, jugador que le gusta, digamos, también, y tiene posibilidades, y hoy hizo gol. Es que hay muchas cosas positivas hoy. La forma como conseguimos los goles, que hay momentos del partido, lógicamente, que se puede complicar, ¿listo? Y cometimos un error, y eso es un error del sistema, no es error de los jugadores. Nosotros somos los responsables de ello. El gol de Huila, de pronto sí, abusamos. ¿Ok? Pero ellos tienen la obligación que es de inicio y salida de juego. Y el día que se equivoque, nosotros vamos a ser los responsables. Pero Nacional debe jugar a lo que nosotros entrenamos y a lo que le dedicamos mucho tiempo. Entonces, en conclusión, hay cosas para mejorar, indudablemente. Pero cuando uno juega a atacar, lógicamente, va a estar expuesto y el rival va a tener posibilidades. Pero, al final, el equipo tuvo esa capacidad para, digamos, de soportar ese empate, y en los últimos minutos, digamos, resolvió el partido de muy buena manera, que fue eficaz, lo que no fuimos eficaces en el primer tiempo, que tuvimos muy buenas posibilidades, ellos también algunas. En general, el partido pudo haber tenido muchos más goles, pero nos vamos contentos con todas las cosas buenas que hicimos. Buenas noches. John Hill, de Deportes G5 de Colmundo Radio, a nivel nacional. Profesor, ¿qué se quería lograr en el cambio funcional de Rovira con Tino Costa, al ingreso de Tino Costa, que fue medio centro? Bueno, el Tino es un jugador, digamos, muy claro con la pelota, es un vinculador, él es más para jugar, para vincular el juego que para marcar. Lo que buscábamos es, con su zurda, encontrar precisamente a Liberton, o cuando estuvo Gerson jugando, digamos, en ese costado. Aprovecharlo más, digamos, porque él juega mucho con los alejados. Realmente tiene esa gran virtud. Lo otro es que no es un jugador, digamos, para marcar, ¿cierto? Después volvimos a cambiar y al final terminaban jugando Costa con, cuando entró Brian Córdoba, terminó jugando Costa con Rovira. Pero eso es de lo que hablamos del modelo de juego, que los jugadores nos van dando visos de muchas cosas. Nos gusta ahora Rovira, que es polifuncional, que puede jugar de interior para salir como un volante mixto, o como cabeza de área, como medio centro, y tiene muy buena agresividad, estamos muy contentos con eso. Entonces, ahí los vamos conociendo, digamos, en la idea de juego que nosotros tenemos. Y lo de nosotros es sacarle el mayor provecho a cada uno de ellos y que ellos entiendan que entran en una microestructura y que ellos deben responder por las condiciones que debe tener cada puesto. Y entonces, en ese sentido, tenemos muy buenas posibilidades y hay una muy buena competencia en todos los puestos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, profe? Buenas noches a los tres. Lógicamente, profe, que es muy positivo lo de Atlético Nacional. Usted al principio dijo que de todas maneras había que corregir cosas a futuro. Y mejor cuando se hace ganando, corregir ganando. Esta idea, que es clara en Atlético Nacional, fútbol de posesión arriba, presión arriba, los lleva también a sufrir, de pronto exponerse un poco en defensa. ¿Hacen esa lectura ustedes también? ¿Lo tienen codificado? Porque a medida que pasan los partidos, los juegos, también los otros equipos van a tener una lectura amplia de Nacional y van a querer sacarle provecho a eso, profesor Pompilio. Indudablemente que sí, pero igual entre más sesiones de trabajo, entre las secciones que tengamos en ataque y mecanicemos movimiento, igual nosotros vamos a mejorar arriba. Esto es de repetición. Pero la idea sí es, Nacional va a estar atacando y va a jugar a la espalda de su defensa 40, 50 metros. Por ahí un equipo, digamos, que tenga muy buenas transiciones de defensa-ataque nos puede hacer daño. Pero igual, si nosotros mejoramos, mejoramos y somos más eficaces en ataque, podemos abrir los partidos de muy buena manera y vamos sumando cosas. Entonces, después vamos, no, vamos a jugar ahora un poquito a las transiciones, como terminamos jugando con Gerson, que yo creo que hacía rato, y él de pronto se sorprendió de que jugara de falso 9, eso lo podemos utilizar. Entonces, hay cosas, de eso es lo que yo hablo, del modelo de juego, que todavía no está la idea, pero entre todos lo vamos a construir, incluyendo, digamos, a ustedes, incluyendo también la hinchada, ese empuje que tiene, que también es muy importante. Última pregunta. Muy buenas noches, Jairo Garzón, de RCN, para Gerson Candelo, que de pronto tira la pelota para el otro lado, pero, ¿cómo se ha potenciado este Gerson Candelo ahora en esta nueva era y ese trabajo que ha realizado de la mano de este nuevo cuerpo técnico? Bueno, por fortuna, como lo decía anteriormente, el propio Osorio y su cuerpo técnico se encargan de explotar, explotar al máximo cada una de las capacidades, pero con la idea de que cada jugador se la crea y se convenza de que lo puede hacer. Esto ha sido un punto importante en la confianza y en el despliegue que estoy teniendo, para así conseguir resultados positivos, aportarle al equipo, y esto poco a poco va a ir dando mucha más confianza, el nivel va a seguir en aumento y esperamos todo sea para el beneficio del grupo. Gracias, Gerson, gracias, Deliberto, gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.